Hay unos coyotes que la viven en la frontera. Ellos son los que ayudan, pero hay que pagar $3,000 por persona. No, no, no te pasa. Yo caminé tres noches y medio día. Pero los días hay que estarse ahí escondiendo. Desde las 6 de la tarde hasta que amanecía a 6, 7 de la mañana era que parábamos de caminar. Por camino, por las montañas, desierto. ¡Gracias! Dejé todo atrás, salí por delante porque acá tenemos más posibilidad de hacer dinero. Ya era yo casado, soy casado, tienen ellos dos niños. Ahorita ya regresé, ya tengo tres. Ahorita ya tengo otro propósito para darles más por su futuro. Como nosotros estamos acá, hay veces cuando llegamos, o él llega, ahorita vez que se va y quiere regresar, les cuenta cómo es la vida acá. Y hay veces lo creen y dicen, no, pues yo quiero ir también para allá. Le dicen, oye, échame la mano, nos vamos. Y sí, hacen el esfuerzo, venden hasta lo que ellos tienen para venirse acá. Porque nosotros somos pobres. En los primeros cuatro años que vine acá, vine y no había mucho hispano. Y acá mi primo fue uno de los primeros que vino. Y gracias a él, estamos él, Toyota, mis primos, estamos casi toda la mayoría. Este, es la Yale, que dicen que es la de estudiante, que es donde nos da trabajo. Mis primos estaban acá, como yo vine con ellos, ellos fueron los que me trajeron de allá para acá. Me echaron la mano y aquí estamos. O sea, el New Phoebe no lo escogí, yo creo. A mí me gusta este trabajo, aparte que pues, entre más, pues también hay dinero, ¿no? Y mientras hay dinero, pues hay que seguir trabajando, que es a lo que venimos. Bueno, yo siempre trabajé. O sea, yo iba a la primaria y tenía que ir a cuidar, a pastorear este borregos. Yo pastoreaba 100 cabezas de borregos. Y como 30 de cabros, cabras, 30 cabras. Yo y dos hermanos, dos hermanos más, cuidábamos esa cantidad. 130 animales, 130 animales. En carpintería empecé a trabajar a los 16 y medio, casi 17 cumplidos. Y me mantuve ahí hasta los 21. De ahí me metí a otro trabajo, también de carpintería, pero ya me pagaban mejor un año. Y en ese año, pues que pasó esto y me tengo que ir para acá. Yo allá en el trabajo de carpintería que tenía, hacía que unos 800 pesos a mil pesos, dependiendo el trabajo como estuviera. De 800 a mil pesos, pero 800 a mil pesos en México, acá vienen siendo 100 dólares. Imagínense, 100 dólares toda la semana. Entonces aquí gano 500 dólares, allá vienen siendo, no sé, unos 5 mil. Casi lo de mes y medio allá. Y aquí lo gano en una semana. Yo mismo me sostengo, yo mismo pago mi renta, biles, todo eso. Y aparte, ayudo a mi familia. Mi familia, pues, gracias a, no a mí, gracias a todos los esfuerzos de ellos, míos, todos unidos. Hemos salido adelante, la mayoría con estudios, de mis hermanos. A veces pienso que es una lástima que yo no haya podido haber terminado mis estudios, pero bueno, me siento tranquilo con haber, este, poder ayudar a mis hermanos. Al principio fue difícil de integrarse, pero ahora ya estoy acostumbrado. Ahora ya no pienso en volver. Antes pensaba en volver seguido, pero ahora ya no. Dos, tres meses, la verdad, la verdad, hasta lloraba. Y ahora, nada más, estoy más tranquilo, más feliz, sabiendo que mi familia está mejor. Y yo también estoy más mejor, ya estoy más tranquilo, ya, ya me ha, no he acoplado, pero ya estoy mejor aquí con, con los estudiantes, con todo, este, New Haven, que es donde yo me identifico. Cuando estás allá y te hablan que Estados Unidos es grande, o sea, sí es grande, pero que hay dinero y que viene uno a lo fácil, no, 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 no es nada fácil. Todo lo contrario, hay que trabajar duro, pararse temprano, desvelarse, acostarse tarde. Yo cocino, entro a las 8 de la mañana a cocinar, alrededor de las 8, a las 10, está listo, cargamos las cosas y nos venimos a vender. Sí, venimos un poco temprano para esperar a los clientes ahí, con ganas que vengan. Y pues ahorita no han llegado, pero en un ratito nos vamos a poner aquí ocupados, que vamos a necesitar de su ayuda. Acá podemos, hacemos de todos, hacemos tacos salas, quesadillas, tacos suaves. ¿Esto qué es? Este es guacamole, este es, este, pico de gallo, este es cabbage. Fish, que lo usamos para los burritos, este es queso porque lo usamos para la quesadilla. Esto es para las ensaladas, tacos salas, es lechuga, es leros. Taquitos y quesadillas, sí, pero el burrito en México no se conoce por burrito. Es en la frontera, en Los Ángeles, por allá, de allá viene el nombre de burrito. No sé quién lo haya sacado, nombre de burrito, pero de allá viene. Bueno, para acá hay que saber un poco de cocina. Hay que entrenarse primero, después de que entrenas y que el patrón ve que sí va a llegar a un buen empleado, un buen trabajo. Tenemos que aplicar para el examen. Una vez que aplicamos el examen, pues lo pasamos y aquí estamos, nos dan la licencia de vendedor. Y con eso es que estamos aquí vendiendo, porque de no obtener la licencia de vendedor no es fácil, bueno, no se puede vender porque los departamentos de salubridad no permiten a gente que no tenga licencia para poder vender. Por ahora me siento que no estoy preparado. No, no es todavía tiempo, puedo esperar unos dos, tres años más, buscar a mi pareja y con unos buenos ahorros que me va a dejar, yo creo, aquí en los Estados Unidos o el carrito, puede regresar y poder buscar una buena esposa. Gracias. 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 Gracias.